¿Qué fue, gente? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Desgraciadamente, este es un vídeo que no me hubiera gustado grabar, pero es la situación que hay y la verdad que me apetecía muchísimo contarlo. Como dice el título, el que está en el hospital es Mansur. Quien no sabe quién es Mansur es mi pareja. Espero que mi futuro marido, espero que lleguemos a eso. Les voy a contar la historia de lo que pasó, de por qué está en el hospital. Enzo estaba mal desde el domingo. Bueno, el domingo ahí empezó todo. Estaba malido como de la barriga. Pues entonces el lunes Mansur empezó con mareos, o sea, sobre todo eso, se sentía súper mareado. Bueno, nosotros pensábamos obviamente que era de la barriga, que era que, claro, que Enzo se lo había pegado. Pues el lunes lo llevamos a urgencias y nada, le dijeron que sí, que seguramente era el virus de estómago. Y le pusieron una vía con suero y no sé qué medicamento. Y ahí estuvo. Pero nada, llegamos a casa. En ese momento se encontró súper mejor, claro, del chute de suero, pues imagino que, porque él llevaba todo el día sin comer, no quería comer también, y eso ya es raro en nosotros. Y, claro, del suero, pues él dice, ay, me encuentro súper bien, tal, no sé qué. Incluso él cogió el coche y vino a casa, tal. Pues nada, por la noche, empezó el pobre su calvario. Por la noche estaba tiritando, tiritando. Es que recuerdo, o sea, porque estaba súper dormida y solamente escuchaba el... Estaba súper dormida y de repente me la mente porque escuchaba... Así estaba, o sea, súper, hiper, mega mal. Pues él, cuando tiene calor, se le ponen los mofletes súper, súper, súper rojos. Cuando... Y tiene fiebre. Pues entonces lo toqué y le dije, ay, me da que tiene fiebre. Le medí la fiebre y tenía 38,5, con 6, algo así. Y, pues claro, le iba subiendo la fiebre. Pues él estaba tapado con dos mantas. Yo le quitaba las mantas para que no le estuviera subiendo la fiebre y así. Vamos, horrible la situación. Pues nada, pues al día siguiente decidió no ir a trabajar. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ese día no fue a trabajar. O sea, lo agradezco con todo, vamos, que no estaba para él. Pues ese día no fue a trabajar y estaba todo el día en casa. Pues claro, imagínate, yo hasta colaboría como son los hombres. Bueno, por lo menos Mansur, en plan que cuando le da una gripe parece que se va a morir. Me dice que me quede con el coche, que ya sabes, así, que me deja adherencia, no sé qué. Y se pone así todo súper dramático. Pues por la tarde, no, él no quiso comer nada, la verdad, todo el día no quiso comer nada. Y por la tarde le dije, venga, levántate, date una ducha, verás que cuando te des la ducha te vas a sentir muchísimo mejor. O sea, es cuando uno tiene ahí como el estado gripal, parece que se mete en la cama y estás como peor. Venga, levántate, tú puedes. Pues el pobre se duchó. Imagínense cómo se duchó. Se duchó sentado en el plato de ducha. Se sentó porque no aguantaba los mareos. Pues salió de la ducha, se acostó en el sofá y ahí empezó todo. Y me decía, ay, me duele el pecho. Pues claro, él es asmático. Entonces pensábamos que bueno, que podía hacer de eso. Y yo le decía, pero qué sientes, como al respirar o... Me dice, no, siento como si tuviera una piedra en el pecho, como si tuviera una piedra en el pecho. Pues fue a peor. Y decía, es que me duele, me duele, vamos por urgencia. Pues claro, mi madre no estaba. Yo estaba con el niño y él decía, pues venga, venga. Pues yo llamando a mi madre para que viniera a buscar al niño. Y ahí él me dijo, me voy solo, me voy solo, no puedo más, no aguanto el dolor. Pues mi madre vino corriendo. Se quedó con el niño, cogimos el coche y lo llevaba a urgencia. Pues cuando llegamos a urgencia, enseguida lo pasaron dentro, claro, porque era un dolor del pecho. Pero, ¿qué le hicieron? Mirarle la atención. Él diciendo que le dolía el pecho, que le dolía muchísimo el pecho. Y lo que te paras a hacerle es medirle la atención, simplemente. Pues claro, estaba súper lleno de urgencia y yo me tuve que quedar fuera. Si mal no te dejan pasar a nadie, vale, lo entiendo. Pues yo cogí y me fui al coche. Me senté en el coche esperando. Yo, inocente de mí, pensando que le iban a poner otra vez otra vía. Y como él llevaba el móvil, pues él me iba contando y me dice, nada, me midieron la atención. Y me dieron aquí en una camilla acostado. Pues ahí le enviaba WhatsApp y no me contestaba. Pues claro, yo pensé, ¿será que le pusieron la vía y no me puede contestar? Y dije, nada, lo que voy a hacer es entrar. Pues ahí no se puede entrar, pero dije, da igual, entro con toda mi cara y ya veré. Pues cuando estaba entrando, cuando estaba entrando por el pasillo, empecé a escuchar gritos. ¡Ah! ¡Ah! Gritando, gritando súper fuerte. Y yo, ¿es Mansur? O sea, es que me quedé, pero muertísima. Porque yo pensaba que iba por una cosa y no entendía esos gritos, ¿sabes? En plan, tanto le duele la barriga o tanto, ¿sabes? Nunca, 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 nunca jamás que fuera el pecho. O sea, nunca jamás pensé que la razón fuera esa. Pues cuando estoy entrando, viene una enfermera y justo me viene y me dice, ¿no serás la mujer de Mansur? Le digo, sí. Pues me corrieron y, pues corrimos y entramos dentro. Y cuando entro, me encuentro a Mansur. Ese hombre, es que claro, lo ves así tan grande, tan... Y lo veo llorando. Unos lagrimones. Llorando, 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 llorando. ¡Ah! ¡Ah! Gritando, 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 llorando. Pero súper fuerte. Súper fuerte. Y claro, yo me quedé ahí. Yo me quedé como un sol. O sea, es que... Digo, ¿qué está pasando aquí? Y me dice la chica, la enfermera, que... Pues que le había dado una periocarditis. Que es una inflamación, es una infección de la membrana del corazón. Imagínense. Y que venía la ambulancia. No sé, es que me da... Vamos, se ponen los pelos de punta. No sé si es la palabra en sí. Claro. Cuando dice, viene la ambulancia, ya es como... Es otro estado, ¿sabes? Y que lo iban a llevar al hospital. Pues nada. Yo como soy súper mala conductora. Pues digo, voy a llamar a mi madre a ver qué hacemos. Para que ella me venga a buscar. E ir al hospital. Pues vino mi madre corriendo. Y fuimos al hospital. Encima, en ese momento. En el que yo estaba allí. Que claro, yo no quería todavía decirle a nadie. Porque es que no me lo podía creer, ¿sabes? No quería alarmar a todo el mundo. Y que yo qué sé. Es que no sé. Si fue por una cosa y después era otra. Es que, vamos. Justo me llamó su madre. Imagínense, que llama a la madre. O sea, que escuches a tu hijo gritar y llorar de esa manera por detrás. Vamos. Corriendo todos para el hospital. Pues nada, llegamos al hospital. Él estaba totalmente súper hipermeda sedado. Le habían puesto dos botes de calmante cuando yo estaba. Pero él me dijo que durante la ambulancia también le habían puesto otros dos. Estaba súper sedado. O sea, él iba con los ojos cerrados. Dice que él ahora me dice que no sabe ni dónde estaba. Que nada de nada. Pues cuando yo entré con él a la urgencia. Nada, le volvieron a repetir eso. Y dicen, sí, efectivamente. Tiene una perdiocarditis. Y ya está. Se lo llevaron dentro. Y ya no supimos de él hasta millones de horas. Esto es algo que quiero denunciar que pasa en Canarias. Que no sé si pasa en más sitios. Pero está pasando aquí en Canarias. Y es urgencia. No quiero hablar de los médicos ni de los enfermeros porque ellos no deben culpa. Pero lo que está pasando en la urgencia es increíble. Es para mí inhumano. Él le notaron a la urgencia sobre las 7. Y no lo vi hasta la 1 de la mañana. Sin saber nada de él. Preguntas, información te dice que están haciéndole pruebas. Y no sabes nada, ni lo puedes ver. Y yo no pensaba ya en mí. Pensaba en él solo ahí. Porque él lloraba del dolor. Porque la chica me dijo que eso era súper doloroso. Súper doloroso el dolor en el pecho. Pero me preocupaba. O sea, él que estuviera solo. Que estaba asustado. Y que es que... A ver, él... Tenemos un hijo y tal. Pero es que él tiene 24 años. Es que yo lo veo un niño, ¿sabes? Todavía. Y que estuviera pasando por todo eso. Y encima solo. Y después yo quería... Al menos que se supiera que estábamos fuera. Que se supiera que no estaba solo. Que estábamos fuera. Pero nada. No puede verle. No puede saber información. No puede saber nada. Es lo peor, lo peor, lo peor del mundo. O sea, urgencias es lo peor del mundo. Leí que se puede poner una reclamación. Y la vamos a poner. No contra los enfermeros, nada. Pero dicen que hay que movilizarse para que esto... Esto tiene que cambiar. Y también, urgencias del calero. Que fue el primer sitio que fuimos. Que los de la ambulancia dicen que le iban a poner una amonestación. A urgencias del calero. Porque que entre ese niño con el dolor de pecho. Y que lo sienten ahí en una camilla. A que le dé un infarto y se muera. Increíble. Eso fue increíble. Y los de la ambulancia dicen que es el peor centro que hay. El del calero. Y que le iban a poner una amonestación. Porque eso no era normal. El tiempo que estuvo ese niño llorando. Y sufriendo el dolor de pecho. Desde que alguien tiene un dolor de pecho. Automáticamente se le hace la prueba esa del corazón. No le miras la atención. Pues bueno. Pero bueno. Quitando eso. Urgencias. Vamos. Lo peor. A la una de la mañana. Lo pudimos ver. Y nada. Tan solo... Y cuando entré. Lo vi. Él estaba súper sedado. Que me da un montón de pena cuando entré. Yo cada vez que entraba me jartaba a llorar. Sé que no quería llorar. Porque no quería que él me viera así. Pero es que... Imagínense. Imagínense. Pues entró. Lo vi. Yo estaba súper sedado. Hablaba con él. Y le preguntaba cómo estaba. Y él hacía bien. Y se ponía así. Se le iban los ojos. Pero yo le decía. Duérmete. Duérmete. Pero al menos. Ya sabía que él estaba. Que él supiera que yo estaba ahí. Que estábamos todos fuera. Su madre también entró. Y ya está. Porque no puede entrar nadie más. Le pregunto al médico. Y sí. Eso. Que tiene la meliocarditis. Pero no sabemos. Y le vamos a hacer pruebas. Vale. Pues venga. Ya está. Sin saber nada. Genial. Ese me contestó. Pero es que el resto de los días que fui. Que no quiero llorar en la culpa de ellos. Pero. Como en todo sitio. Hay gente buena. Hay gente mala. Hay enfermeros buenísimos. Que gracias a Dios. Le tengo una enfermera. Que era. Que él dice que era un amor. Igual. Había otra que era. Es que ojalá. Pudiera decir lo que yo vi ahí dentro. Cómo trataban a una señora. Es que. Le decían a su. Se me revuelve. Se me revuelve. Para que por dentro. Y voy. Y se lo digo. Pero bueno. Como todo. Esto es un trabajo. Para mí pienso que los enfermeros y demás. Es un trabajo que es por vocación. Te tiene que gustar. Y si no te gusta. No estés ahí. No vengas a. En tu casa. No te atreves a hacer. A decir lo que piensas. Y vengas aquí a tratar a las personas como animales. Porque de verdad. Qué vergüenza lo que yo vi. Pero bueno. A la una de la mañana. Cuando lo vi. El médico me dijo que me fuera. Que me fuera a mi casa. Que ahí no tenía nada que hacer. Me fui a casa. Y claro. Cómo no. Cuando llegué a casa. Me dejaste a llorar. Me dejaste a llorar. Lo primero. Porque sentía que lo abandonaba. Que ahí. Yo sé que ahí no puedes hacer nada. Que ellos están haciéndole pruebas. Y demás. Yo sé que él estaba súper hiper mega cuidado. Es que de eso no me cabe ninguna duda. Que para estar aquí. En casa. Y que le pasara algo. Mejor ahí. Él tenía sus máquinas y todo. No me cabe duda de eso. Pero. Dejarla ahí toda la noche. En urgencias encima. Que ahora él me cuenta. Todas las cosas que tuvo que escuchar. Gente que falleció tristemente. Y que tuvo que escuchar. Y vamos. Cuando yo me vine a casa. Me derrumbé. Toda la casa vacía. Sin él. Estaba con el niño. Él no estaba. Su. Su presencia. ¿Sabes? Es una bobería. Es una bobería. Como le digo. Nosotros no estamos todo el día juntos. Él se pone a hacer sus cosas. Sus plays. Yo le pongo a ver la tele. El youtube. No sé qué. Lo que sea. Pero. La compañía. De que esa persona está ahí. Es algo. Increíble. Increíble. Es algo que. Uf. Que vacía estaba mi casa. Que vacía estaba mi casa. En serio. Y encima la sensación. De que lo abandoné. Pues a las 6 de la mañana. Del día siguiente. Me levanté con mi padre. Y me llevó a urgencias. Y ahí me quedé. Me quedé todo el día. Pues fui a las 6 de la mañana. Y no pudimos verlo. Hasta las 12. Hasta las 12. O sea. Desde la 1 de la mañana que me fui. Hasta las 12 del mediodía. Del día siguiente. No le pudimos ver. No pudimos saber nada de él. Ni de información. Nada. O sea. Es que. Gracias a Dios le está bien. Pero es que. Se te muere tu familiar allí. Y ni te enteras. Y ni estás para despedirte. Es que. Es algo. Increíble. Es increíble. Es que. Del tercer mundo. Es que no me podía creer que eso sucediera. De verdad te lo digo. Que tú no pudieras estar con tu familiar. Que una persona no se pudiera quedar. Es que. Nada. Pues nada. Encima. A las 12 cuando entras. Tienes media hora nada más. Para verle. La visita es de 12 a 12 y media. Media hora. La cual te tienes que repartir entre todos sus familiares. Si un familiar se queda más tiempo dentro. El otro familiar no le dará tiempo de verle. Entonces nos tenemos que repartir los tiempos. Te dan un papelito. Entras. Le saludaba. 5 minutos. Entraba su hermana. 5 minutos. Entraba su madre. 5 minutos. Así. Para que todos nos dieran tiempo de verlo. Pues ahí. Ahí. Ese día fue cuando le pregunté a la médica. Por favor. ¿Me puede dar alguna información del 45? ¿Le dieron el 45? Como dice él. Dice. Somos números. Pero bueno. Me puede dar información del 45. Y cogió. Y ni me miró a la cara. Me dice. Si. Está ahí ingresado. Y cuando le den cama. Pues nada. Así me dijo. Y ya está. Ah vale. Genial. Muchas gracias. Pues por la tarde. Que hay visita otra vez. A las 6. De 6 a 6 y media. O sea. Tienes una hora en total en el día para verlo. Media hora por la mañana. Y media hora por la tarde. Repartir los familiares. Pues por la tarde voy. Y pregunté al médico. Y me dijo que por la tarde no se da información. Que se da a las 12. O sea. A las 12. Cuando le pregunté a ella. Ella me tendría que haber dado toda la información. Pero gracias a Dios. Como digo. Hay gente buena. Hay gente mala. Médicos buenos. Médicos malos. El médico sin ningún problema. Me explicó todo lo que le había pasado. Pues resulta. Que de la periocarditis. Que era la infección de la membrana del corazón. Le pasó al músculo. Y sufrió una miocarditis. Que es la inflamación del corazón. Como dijo él. No fue un infarto. Pero casi. Podía haber sido muerte súbita. Sé que suena muy fuerte decirlo. Y vamos. Ya que me he hartado llorar todo lo que he tenido que llorar. Ahora solamente tengo ganas de que urgencias cambien. Y que más personas no tengan que vivir lo que vivimos. Porque gracias a Dios. Mansur está bien. Otras personas no pueden decir lo mismo. Finalmente Mansur le pusieron. Está con todo el tratamiento. Está con todas las máquinas. Y nada. Me comentó el médico que hay que esperar. A que haya planta. Pues tres días. Tres días. Dos noches. Se pasó Mansur en urgencias. Solo. Solo. Tres días en urgencias. Para conseguir una habitación. Vamos. Cuando él me llamó. Y me dijo que le habían dado planta. Eso fue. Vamos. Una. Alegría. Es que no me lo podía creer. No me lo podía creer. Era lo que yo tanto quería. Porque. Vale. A lo mejor no sueltas que estés todo el día con él. Pero. Puedes ir. Entrar. Salir. Puedo ir a llamarme. Volver. Venir a verle. Increíble. Fue. Increíble. 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 La mejor noticia de todas. Bueno. No. La mejor noticia de todas. Es que le esté bien. Y nada. Gracias a él se vieron a planta. Pero esos tres días en urgencias. Pidiéndole media hora al día. Porque si calculas. Bueno. En realidad. ¿Cuánto le vemos a sus familiares? 10 minutos cada uno. Si nos los repartimos entre todos. 10 minutos al día para verle. Gracias a Dios. Al siguiente día le pude dar el móvil. Y pudimos estar en contacto. Y al menos nos podíamos llamar. Y de todo. Y claro. Y de noche él me llamaba. Mi madre ahora nos reímos. Pero llegaba ella a casa. Y estaba justamente en la cocina. Limpiando los muebles. Y sí. Mi madre que estaba limpiando los muebles. Y yo. Harta de llorar. Harta de llorar. Porque es que. Cada vez que me iba. De verdad. Yo sentía que lo abandonaba. Pero bueno. Él. Gracias a Dios. Sabe. Que. Yo sé. Por lo que le ha pasado. Pero él me agradece. Lo que he pasado yo. Porque. Claro. Con Enzo. Todo ha sido súper difícil. En plan. Hay que ver dónde dejar. Y yo quería estar más tiempo con él. No podía. También tenía que encargarme del niño. De los biberones. Saben también. Que como he dicho siempre. Enzo es súper llorón. Saben. Que no es un niño que pueda dejar ahí. Como si nada. Sino que. Él llora muchísimo. Y todo. Y ha sido difícil. Pero. Bueno. Ahora estoy grabando este vídeo. Porque gracias a Dios me acaban de hablar. Y me acaban de decir que le acaban de dar el alta. El alta del hospital. Obviamente. De baja seguirá por lo menos durante un mes. Ya que ha sido algo grave. Todavía le quedan muchas pruebas por hacerse. Pero. Al menos ya. Hoy me lo traigo a casa. Así que. Ahora vamos a ir a buscarle. Quiero ir a comprarle un globo. Algo de bienvenida. Vestida enzo súper mono. Para ir a buscarle. Así que. Nada. Vamos a buscarle. Así también escuchar su experiencia. Porque digo. Cada uno lo ha vivido de una manera diferente. Lo ha vivido a él. Me decía. Él me tranquilizaba a mí. Me decía. Tranquila. Pero si estoy bien. No llores. Y yo le decía. Pero. Uf. Es que esto es muy duro. Es que tú lo vives ahí. Estás aquí. Cerado. Duermes. Pero es que yo. Mira. Estos días. Yo he dormido en el sofá. No he querido dormir en la cama. Porque. Uf. Qué va. No podía. De verdad. Yo sé que. Gracias a Dios está bien. Pero. Ha sido duro. Aunque ahora. De verdad. Lo cuento con toda la alegría. Estoy súper contenta. Y nada. Les invito a que nos acompañen a ir a buscarle. Y a que vean eso. Porque. En total. Al final ha estado una semana. Lleva una semana. Ingresado en el hospital. Hoy justamente. Una semana. Y lleva una semana sin ver a Enzo. Así que. Nada. Vamos a buscarle.